Música 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 Aquí hay estaciones de comunicación Estamos en el físico y yo en el corazón Música 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 ¡Un fuerte aplauso! ¡Batería! ¡Ajúrate a la iglesia! ¡Ajúrate a la iglesia! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Batería! ¡Un fuerte aplauso! ¡Batería! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Bravo! 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 ¡Batería! ¡Batería!